El objetivo principal de PbCycle es juntar una red de colecta y de reciclaje de módulos solares que han llegado al final de su vida útil. También otro de los objetivos principales es la firma del acuerdo voluntario con la Comisión Europea, por el cual todos los socios de PbCycle se comprometen a establecer este sistema de colecta y reciclaje. En 2007 PbCycle hizo un estudio por el cual se estimaron las cantidades a recoger en los próximos años, para el año 2010 que empieza ahora las cantidades para Europa son de unas 7.000 toneladas y más concretamente en Alemania alrededor de unas 3.000, pero son todo estimaciones basadas en el mercado actual. PbCycle va a firmar contratos con proveedores de logística y reciclaje y para ello se han abierto concursos públicos, tanto para logística como para reciclaje. Los socios de PbCycle son fabricantes o importadores de módulos solares en el mercado europeo y se han comprometido a pagar una contribución con la cual se va a pagar todo el sistema operacional, no solo colecta y reciclaje, sino todo el conjunto que se necesita también relacionado con la información y todo eso. La idea es que este sistema sea gratuito para el usuario final y es una de las cosas que se firmarán también en el acuerdo voluntario, que el sistema o los costes son totalmente asumidos por los fabricantes. La tecnología para reciclar los módulos fotovoltaicos depende del tipo de módulo que se vaya a reciclar. Normalmente siguen un proceso térmico o mecánico para separar los diferentes componentes, como es el vidrio, el aluminio, los contactos de aluminio y luego, por ejemplo, en los casos de cristalino o de capa fina, siguen un proceso químico para extraer los semiconductores o materiales valiosos. Y estos materiales se pueden luego integrar en el ciclo de vida, convirtiéndose en materia prima para nuevos módulos solares. Además, el marco de aluminio se puede separar manualmente, teniendo ahí directamente aluminio que se puede volver otra vez a utilizar en la fabricación de módulos. Actualmente, Pevicycle representa el 85% de fabricantes o importadores de módulos en Europa y, por parte española, contamos con la mayoría de la representación. De hecho, Isofoton es miembro fundador de Pevicycle. Teniendo fabricantes o importadores en Europa, contamos también con empresas que inicialmente estarían basadas fuera de Europa, pero que venden sus productos dentro de Europa. Esto incluye empresas asiáticas de Japón, China, Taiwán, tanto también como empresas estadounidenses. La idea de Pevicycle también es, una vez comprobado que funcionamos bien en Europa, poder extrapolar el sistema a otros continentes.